Quien tu eres, ey Dime sos yo quien tu eres Pa' frontearme a mi Quien tu eres, ey Habla claro quien tu eres, ey Puede dicho quien tu eres Dime sos yo quien tu eres Pa' frontearme a mi Quien tu eres, ey Habla claro quien tu eres, ey Ven acá Cabrón tu me paga los viles To' hablando de mi y yo haciendo miles Otro palo pa' encima de los filets, ey Tu robando a Maisie y yo en el desfile Hoy quiero un Uruguaya y otro de Chile, ey, ey Otro que me tira Cabrones entiendan que Pa' que no se mira Ya mismo te cae Te tengo en la mira Tú metí en tu casa y yo de gira Voy a la milla como Tareto Que tu eres más duro, te reto Yo tengo el imán, yo soy el magneto Ey, hasta en Villa en la cara le meto Iván Calderón pero peso completo Ey, la familia y no es costal Ustedes son mis hijos Pero los tuve que abortar Me hice dueño del mundo y no lo quiero soltar Por eso no me importa un cara o quien tu eres Ey, ey, dime el socio quien tu eres Pa' frentearme a mi quien tu eres Ey, habla claro quien tu eres Who are you? I know you know who I am The whole world knows who I am But who are you, nigga? Nobody You nobody Motherfucker I surround, nigga I surround The whole world knows Even you know I'm the one Who the fuck is you Nobody Motherfucker Ha 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 Ha